Vamos a hacer un momento en la conversación que estamos teniendo con el gobernador del Estado de Amazonas porque se viene información importante también de la Fiscalía General de la República y de esta Fiscalía General que les voy a entrar con importante información. Fiscal, adelante, ¿cómo estamos? Buenos días, nos escuchamos. Buenos días, tengan todos ustedes. El Ministerio Público, en su deber siempre de informar, el día de hoy presentará casos importantes en el proceso de investigación para judicializar responsables en este caso que vamos de primero a detallar casos de corrupción que atentan en contra de la propia economía del Estado venezolano pero que han tenido rápidamente actuación por parte del Ministerio Público y el Sistema de Justicia para determinar responsabilidades. Me voy a referir en ese primer aspecto al caso de turbinas de PDVSA. Con el debido respeto nos quitamos la mascarilla. Y posteriormente también vamos a detallar dos frentes de lucha en donde el Ministerio Público ha atendido denuncias de la propia comunidad, de la sociedad como tiene que ver con casos vinculados a violencias contra la mujer y maltrato animal y al medio ambiente. Haremos un balance al respecto de estas dos últimas circunstancias que también tienen la atención de la justicia venezolana. En el caso de turbinas de PDVSA, quiero referirme al robo y destrucción de dos turbinas convertidoras de calor perteneciente a petróleos de Venezuela. En este sentido, quiero detallar que el 22 y 23 de marzo fueron presentados ante los tribunales dos funcionarios de PDVSA Agrícola y otros tres ciudadanos quienes participaron en el robo de dos turbinas convertidoras de calor que estaban almacenadas en Puerto Cabello, Estado Carabobo. La investigación determinó que el ciudadano Manuel Hernández de la empresa Main, compañía anónima, consiguió una guía de movilización forjada emitida por los funcionarios de PDVSA Agrícola, José Gutiérrez y Johanna González a fin de retirar las dos turbinas convertidoras de calor resguardadas en la empresa TMV, almacenadora, compañía anónima en complicidad con el dueño y representante legal de esta almacenadora. De este modo, las turbinas fueron sustraídas y movilizadas supuestamente con destino a la empresa CADCA Cogedes, filial de PDVSA pero fueron desviadas a la empresa, cercos y asociados en el Estado Carabobo donde los autores de este delito alcanzaron a cortar una de ellas para convertirla en chatarra y luego comercializarla. La segunda turbina se logró recuperar. Lo importante, lo que quiero destacar acá, es que cada turbina tiene un valor de 1.2 millones de dólares. Estamos hablando entonces de personas al margen de la ley que yo diría siempre con esta característica infiltradas en la industria petrolera buscan ocasionar daños más allá de lo que implica la ética de un funcionario público. Adicionalmente, el ciudadano Manuel Hernández tramitó una guía de traslado ante la oficina de la empresa estatal almacenadora Matriz Carabobo, Almaca, compañía anónima emitida por el ciudadano Loren Chinchilla quien autorizó el material cortado para su comercialización describiéndolo como vean ustedes la trampa el falso positivo que quiso colocar este sujeto desechos y desperdicios de hierro y bronce sin haber verificado el origen del material como resultado de las labores de investigación realizadas por este ministerio público y el órgano auxiliar en este caso el SEBIN a quien valoramos y siempre reconocemos como órgano auxiliar en estos casos su actuación se solicitaron órdenes de aprehensión contra las siguientes personas Johanna González de Urbina y José Gutiérrez Díaz funcionarios de PDVSA Agrícola Manuel David Hernández Infantes de la empresa Main Compañía Anónima Nenrod Natfín Durán García intermediario dedicado a la administración de chatarra Junior Alexander Rojas analista administrativo de la empresa Felcos y Asociados los cinco fueron presentados y privados de libertad por la presunta comisión de los delitos especulados doloso impropio tráfico de influencia expedición de certificación de documentos falsos para justificar decisión que cause daño en patrimonio público tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos y asociación adicionalmente se solicitó orden de aprehensión contra los siguientes ciudadanos Sergé Lepinux Chapó propietario de TMB Almacenadora Compañía Anónima Loren Yamín Chinchilla Franco de la empresa Almacenadora Matriz Carabobo Almaca Compañía Anónima y Alberto Joaquín de la Torre Ramos Quiero destacar en esta permanente batalla contra este flagelo como es la corrupción administrativa el Ministerio Público durante nuestra gestión a partir de agosto del año dos mil diecisiete ha presentado doce mil setenta y tres imputaciones tres mil ochocientos cuatro acusaciones y hemos logrado la condena de dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro personas por delitos de corrupción un proceso como ustedes ven muchas veces lleno de muchísimos muchísimos obstáculos porque los propios corruptos buscan la dilación procesal buscan la obstaculización de la justicia pero bajo este esquema repito de ser implacables contra este flagelo hemos logrado resultados sumamente importantes que marcan un precedente un antes y un ahora y un después también en relación a lo que ha sido esta lucha esta batalla permanente para que la ética que la decencia pública en los manejos del dinero del estado venezolano se mantengan incólumes por ello el castigo contra estos sujetos que han mancillado repito muchas veces como funcionarios la propia dignidad de su trabajo igualmente yo quería destacar muy rápidamente muy brevemente pero es contundente el camino que hemos llevado para preservar en primer lugar los derechos de la mujer esto es una tarea muy importante una tarea encaminada siempre a preservar la familia en la sociedad quiero destacar que de enero a marzo de este año han ingresado 9.624 causas en materia de violencia contra la mujer pero aquí ha habido algo importante por parte del ministerio público 7.902 actuaciones fiscales se han presentado 1.837 solicitudes de actos de imputación por delitos menos graves y se han presentado 4.221 actos conclusivos quiero destacar algunos casos que han tenido resolución por ejemplo casos tratados de personas el 19 de abril del año 2021 la fiscalía 16 de Carabobo y la 95 nacional imputaron a los ciudadanos Luis Figuera Chaguán que Limar Urbano y José Bautista Tacoronte por los delitos de trata de personas y asociación para delinquir en el Tribunal Segundo captaban víctimas en Puerto La Cruz ofreciéndole traslado a San Cristóbal con destino final a la ciudad de Lima con promesas falsas de trabajo estas personas estaban siendo engañadas debido a que luego serían explotadas sexualmente bajo las excusas del pago de traslado al exterior un hecho que bajo nuestra gestión nunca quedará impune será sancionado de manera severa como podemos en este caso simbólico que estamos presentando igualmente por ejemplo un caso reciente femicidio agravado en materia de femicidio la Fiscalía 47 Nacional especializada en este delito presentó acusaciones en contra del ciudadano Edilson José Pereira Rodríguez por el delito de femicidio agravado quien causa muerte a través de múltiples heridas por arma blanca a su expareja la ciudadana María José López Montilla el día 28 de febrero del año 2021 hecho ocurrido en la ciudad de Caracas igualmente quiero destacar otro caso fecha 16 de marzo del año 2021 la Fiscalía 64 Nacional especializada en este delito imputa al ciudadano Roland Alexander Ramos Roja por el delito de violencia sexual y robo agravado toda vez que en fecha 13 de marzo el mismo año se logró la aprehensión de este ciudadano quien simulaba ser deportista en el Parco Nacional Guaraira Repano y haciendo uso de un arma de fuego despojaba a las víctimas de sus pertenencias y procedía a cometer actos de agresión sexual contra ellas hasta el momento el Ministerio Público ha logrado identificar a cuatro víctimas de este delincuente quienes valientemente denunciaron este terrible hecho siempre la denuncia va a ser sumamente importante para nosotros avanzar igualmente también fueron aprendidos en flagrancia por funcionarios de la Guardia Nacional en estado portuguesa el sujeto Ángel Custodio Ceballo quien vean ustedes abusaba de manera continuada de una niña de 10 años quien era su vecina el agresor fue sorprendido por un familiar de la víctima al momento de cometer este crimen y el examen forense practicado rejó como resultado obviamente la agresión sexual contra la niña la menor y por ello contra este sujeto vean ustedes el historial indagando investigando también tuvimos el hallazgo de que abusaba de sus bisnietas un hombre de 62 años averrado que merece todo el castigo por eso siempre decimos a nuestros fiscales le instruimos que frente a estos hechos hay pluralidad de delitos que deben sumar a la máxima pena para que estas personas y el mensaje que se le lanza a la sociedad sea el de la rectitud y a la vez el de la justicia absoluta frente a acciones como esta que estoy acá detallando por lo tanto todas estas personas como he señalado en estos casos muy referenciales de este año han quedado privados de libertad y contra ellos habrá repito la máxima pena y dentro de lo que implica la defensa del medio ambiente la fauna silvestre etc hoy es el día mundial de la tierra por eso queríamos lanzar este mensaje hoy es el día mundial de la tierra un mensaje de reflexión de ratificar los compromisos que tenemos las instituciones de protección y preservación de la biodiversidad de nuestro planeta y en este sentido cuando hablamos de la biodiversidad es la defensa del medio ambiente de la fauna silvestre de obviamente de los animales que siendo inofensivos y vulnerables muchas veces sufren de la agresión de los seres humanos en este sentido tenemos que tener la sensibilidad suficiente para evitar que estas cosas ocurran el ministerio público ha presentado ante la asamblea nacional un proyecto de ley muy avanzado muy importante en defensa del medio ambiente y contra el maltrato animal estoy convencido que ya en la comisión respectiva tendrá su debida evaluación para ser como corresponde pues remitida a la plenaria de la asamblea nacional y que se castiguen todos estos delitos yo quiero destacar por ejemplo tomando en cuenta esta reflexión del día mundial de la tierra nosotros hemos tenido a partir de julio del 2020 para hablar del último año a la fecha hemos procesado 101 casos a nivel nacional de maltrato contra la fauna doméstica por los cuales han sido detenidas 93 personas y en este sentido yo quiero valorar y detallar por ejemplo que no debemos tratar muchas veces de banalizar este tipo de acciones que traen aberraciones muy cercanas a lo que implica posteriormente la agresión a las mujeres a los niños como por ejemplo ocurrió en el estado Lara con la aprehensión de 5 personas por maltrato animal para la comercialización de pornografía actividad denominada una obviamente parafilia animal crush fetish consistente en el aplastamiento de animales como forma de parafilia estas personas fueron detenidas entre septiembre y octubre del año 2020 imputadas por los delitos de resistencia a la autoridad asociación para delinquir pornografía apología al delito y maltrato animal porque en medio de todo ello utilizaban niños vean ustedes utilizaban niños para dentro de la agresión violenta a la fauna doméstica comercializar los videos que hacían hacia el extranjero y esto merece la atención de toda la opinión pública y obviamente el castigo del sistema de justicia otros hechos ocurridos los hemos divulgado a través de las redes sociales del ministerio público tanto en twitter como en instagram que van sumándose a esta acción repito de defensa del medio ambiente de la fauna doméstica de la biodiversidad hoy cuando se cumple un día de aniversario repito que enaltece a la tierra como la madre de la vida de la existencia humana en tal sentido porque es esa nuestra reflexión siempre atender a los llamados que preservan los derechos humanos los derechos de los seres vivos los derechos del medio ambiente de la fauna pero también como dije al principio en la trama que develamos de la corrupción en PDVSA mantener siempre la ética y la dignidad en función de hacer la justicia muchas gracias amigos escuchaban ustedes ayer la intervención que sigue de la justicia general de la república que de William Sá en torno a diversos hechos o acciones que se han prendido en materia judicial a la